Vamos con el siguiente tema, es un gato, el 180, el que se anima a bailar, me lo invito. Corazón de madera tengo que mandarme a hacer, corazón de madera tengo que mandarme a hacer, que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar, se parecen a mis penas que yo acabo de contar. Y las palmitas arriba. Un imposible me mata, por un imposible muero, un imposible me mata, por un imposible muero. Imposible conseguir el imposible que quiero. Dicen que las penas matan, yo digo que no es así. Que si las penas mataran, yo te hubiera muerto a mí.